Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alimentos y emociones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte de un descubrimiento que hice hace ya un par de años, hace más o menos año y medio, casi dos años, que ha revolucionado el tema del metabolismo. Y el descubrimiento principal que ya está en el libro El Poder del Metabolismo es que todos no somos iguales, por lo tanto el tipo de alimento para cada uno tiene que ser distinto. Pero lo más interesante es que ya se descubrió que los alimentos también pueden cambiar o moderar o influenciar las emociones. Así que esto es un punto importante porque cuando hay problemas de emociones excesivas o inclusive de falta de interés, que es una emoción de falta de emoción, pues eso se puede también ayudar con el tema de los alimentos, sobre todo si tienes niños o si estás sintiendo que tus emociones están demasiado fuera de control. Déjame decirte que muchas personas piensan en usar suplementos, digamos suplementos vitamínicos, suplementos para dar energía y demás. Pero no se ponen a pensar que lo que más entra al cuerpo en cantidades mayores son los alimentos. Así que lo que más efecto tiene sobre el cuerpo, lo que más cantidad entra al cuerpo son los alimentos y los alimentos definitivamente tienen un efecto sobre el metabolismo y eso a su vez como está ligado al sistema hormonal y al sistema nervioso, tiene un efecto sobre las emociones. O sea que no podemos en el cuerpo separar la mente del cuerpo, de las actitudes de todo porque somos un ser integral donde todo está relacionado a todo y según sea tu alimentación y tu estilo de vida y tu manejo del metabolismo así también van a estar tus emociones ya sea en control o fuera de control. Entonces hay alimentos que tranquilizan el cuerpo y hay alimentos que excitan el cuerpo. Por ejemplo en el libro El Poder del Metabolismo se habla de que algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso que es más orientado hacia la acción. Se llama el sistema nervioso excitado. Esas personas necesitan comer mucho más alimentos como vegetales, ensaladas y alimentos que sean tranquilizantes. Otros de nosotros como en el caso mío tenemos un sistema nervioso que está más orientado a digerir o descansar. Por lo tanto somos personas que tenemos que estar menos en actividad, no nos gusta tanto el ejercicio, tenemos facilidad para engordar, no nos encanta el movimiento, nos podemos forzar a hacerlo y necesitamos alimentos excitantes. O sea que el que está demasiado excitado necesita tranquilizarse y el que está demasiado tranquilo o empozado necesitaría activarse. Entonces a través de esta información de lo que es el sistema nervioso excitado, sistema nervioso pasivo. Tú puedes, si entiendes esa información, controlar también o mejorar tu nivel de trato con la vida y las emociones. Por ejemplo, fíjate, hay alimentos, por ejemplo una persona que tenga un sistema nervioso excitado, o sea que es un sistema nervioso que está dado a la acción que se sabe porque el sistema digestivo es bien débil. La persona que tiene un sistema nervioso excitado tiende a tener un sistema digestivo muy débil. O sea ciertas las comidas les caen mal de noche, a veces las especies les caen mal, la grasa les cae mal y tienen mucha dificultad con la digestión. Tienen gases, pueden tener reflujo, pueden tener acidez. Son personas que tienen un sistema nervioso excitado predominante. O sea que lo que predomina en su cuerpo es el sistema de acción, el sistema de correr o pelear. Ahora, habemos otros de nosotros como yo que tenemos un sistema nervioso más pasivo que quiere decir que es un sistema más dado a la inacción, a estarse quietecito, a no moverse y sin embargo tenemos un estómago contrario al excitado. El estómago de nosotros podemos comer hasta piedra, o sea comemos a la hora que nos dé la gana, lo que nos dé la gana, a las 2 de la mañana dormimos como un bebé y podemos comer grasas saturadas sin problema. O sea que son 2 sistemas que dominan el cuerpo ya sea el excitado o el pasivo y se detectan principalmente a través de la capacidad del sistema digestivo. Si el sistema digestivo es muy muy fuerte, muy eficiente, es pasivo. Si el sistema digestivo es medio delicado y se queja de algunas cosas, pues es excitado. Ahora, ¿qué efecto tienen los alimentos? Por ejemplo, el que tiene un sistema nervioso excitado pues puede comer más pan, porque el pan es carbohidrato, como es carbohidrato se convierte en glucosa y tiene un efecto tranquilizante en el cuerpo. Fíjese que si usted come mucho pan, le va a dar sueño. Una buena arteria de pan lo que le va a sentir a usted es un sueño espectacular, porque esto tiene un efecto tranquilizante sobre el sistema nervioso, ¿no? Lo mismo pasa cuando usted come unas papas fritas, también tiene un efecto tranquilizante. Claro, las papas fritas tienen un elemento que es excitante, que es la grasa. Quiere eso decir que ahí tiene una combinación de algo que tranquiliza como es la papa y algo que excita como es la grasa, porque la grasa excita el sistema nervioso. Por eso cuando usted quiere dormir bien de noche, pues no se le recomienda hacer una comida muy grasosa tarde por la noche, porque entonces no va a dormir bien, porque deja su sistema sobreexcitado, ¿no? Si usted quiere dormir bien de noche y tiene un sistema medio excitado o ha pasado un día muy estrésico, le conviene no comer mucha grasa de noche, porque la grasa es excitante y el que está excitado no necesita más excitación que la que tiene. Por ejemplo, una pizza es una combinación de carbohidratos con grasa. Es la peor combinación que existe, porque el carbohidrato levanta la insulina, la insulina le va a hacer engordar, pero también se va a llevar la grasa a la insulina y entonces nada engorda más que una pizza, porque es una combinación de carbohidratos con grasa, ¿no? Tiende a ser excitante porque domina la grasa ahí. Mira el arroz, por ejemplo. El arroz pues tiene un efecto tranquilizante sobre el cuerpo, por eso acá en Puerto Rico, por ejemplo, que la dieta de nosotros, lo que nosotros decimos, arroz con habichuelas, que en otros sitios le dicen frijoles, ¿verdad?, o le dicen caraota allá en Venezuela, pues ese tipo de alimento tiene un efecto tranquilizante, de hecho da sueño. Si usted se da una buena artera de arroz con caraota o arroz con frijoles o arroz con habichuelas, como decimos acá en Puerto Rico, lo que le va a dar es un sueño de madre que después no hay quien lo tiene que tomar café para poder seguir con la tarde, ¿no?, porque tiene ese efecto y obviamente también afecta las emociones. Afecta las emociones porque una persona que come mucho carbohidrato se va a sentir medio sin energía, medio cansado y cuando usted necesita confrontar un problema se puede poner de mal humor. O sea que la gente que está débil se pone de muy mal humor. Cuando usted ya pasa al área de las proteínas y empieza por algo como el huevo, pues el huevo es una proteína perfecta. Le han echado culpas de distintas cosas que no tiene, pero esto huevo tiende a dar energía. Usted ve que muchos de los fisiculturistas usan huevo, porque huevo da energía, ¿no? El queso lo mismo. El queso de por sí es una proteína bastante completa, no tiene lactosa porque cuando se fermenta la lactosa se desaparece, así que básicamente el queso. Aquí tiene pescado que es una buena selección, es de los mejores tipos de proteína que vienen es el pescado. Eso es el limpiecito, de lo mejor que es fácil para digerir para el cuerpo, ¿no? Y entonces usted tiene cosas como la dieta 2x1 donde nosotros combinamos lo que es una proporción correcta donde uno utilizaría digamos arroz, que es un alimento de los que engorda, y carne y ensalada. Y esto es una dieta para adelgazar, pero el punto es que cuando usted le da muy duro a este tipo de alimento, este de acá específicamente, cuando usted le da muy duro al arroz, muy duro a la pizza, muy duro a las papas fritas, muy duro al pan, pues usted va a encontrar que se siente cansado y ese cansancio tiende a afectar las emociones. En el caso de los niños hiperactivos es al revés. Si un niño hiperactivo usted le da algo con mucha grasa, pues lo pone más hiperactivo y ahora el muchachito lo va a tener que medicar. O sea que lo importante, la invitación que les hago es que ustedes se informen a través del libro El Poder del Metabolismo de cómo funciona el sistema nervioso excitado y cómo funciona el sistema nervioso pasivo. Una vez que usted puede identificar cuál es el pasivo, cuál es el excitado y cuál es el que usted pertenece, usted puede darle a su cuerpo el alimento correcto y controlar las emociones. Y eso le va a dar felicidad. Y esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.